Aparta, que voy a darme caña a mí conmigo. ¿Qué tal es? ¿No teníamos que hacer aquello en casa de aquel tío? ¿De verdad pensabais que íbais a poder estafarme en mi propia casa? Perdonen, tiene que haber un malentendido. Parece que el que lo ha entendido mal soy yo. Permítannos pagar nuestra comida y la suya. Yo solo tengo hambre de... ¿Dumplins? Venganza. Muy bien, aquí la tenéis. ¡No, no, 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 no! ¡Que aquí no tenéis nada! ¡Destruidla! ¡Destruidla! ¡Cojadlo! ¡Cuidado! ¡Se acabó! ¡Pero! ¡Gracias!